buenas tardes señor caballero con mi respeto por favor mi nombre es fulano de tal yo vine a pedir a usted ayuda con respeto que usted se merece me puedo sentar si usted quiere presentar en su silla no me siento porque su silla de él es tuya 500 y 600 dólares entonces como de cada día aprendo un contenido de fuego en la radio contó 80 suscríbete bienvenido mi gente de fuego en la radio no nos tiramos perrera para la zona del extraterrestre estamos aquí con el extraterrestre la india la diabla yo que es un secreto no para mí me dicen que era el extraterrestre que yo venía a grabar la india y la demonia yo y por qué la demonia y tú eres un hombre varón y cobarde oye de que varón duerme conmigo para que tú veas qué pasó no creo que no va a pasar porque es que no va a pasar oye que qué pasó para mí tú me pasará india yo a ti antes te veía en el canal de hacer buenísimo y ya no te veo que fue lo que pasó con ustedes coincidencia del destino a veces envidia del camino hace este tiene envidia a ti no a tarde me tenían envidia a mí con él digo yo porque ustedes se separó de cuenta que ha tenido errores quien tuvo el error de usted no yo por marido el diablo que soy dios perdóname y que fue lo que que fue lo que te que te llevó como a dividir con hace o como así tú dividiste con él que fue cuál es chica de me soy un bruto un pájaro bruto y con los viajeros que te mandaban unos cuartos y hacerse lo robaba pero me dejé llevar porque a mí ningún viajero me lo dijo y tiempo que te lo dijo luego de la lengua lo que hablan porque los viajeros a veces mandan para después eso pero mandan por este centro de nunca me dio nada porque porque yo no digo que el ladrón ni que me ha robado pero a mí no me ha robado todavía que yo sepa no porque me cuando uno entrevista gente que le caen bien a la gente verdad al público como la india que le cayó bien a la gente los viajeros de eeuu le mandan una vainita nunca lo mandan a ellos porque ellos nunca tienen cuentas ni tienen nada se lo mandaban seguro a hacer el dinero y nunca llegaban de cuando cuánto va a hacer te llevada de los viajeros de cual es viajero de los viajeros que más de lo que los viajeros mandan dinero pero a mí yo no he visto ningún viajero del diablo tú va a ver este vídeo lo que tú me mandan los viajeros los viajeros pues yo no sé pero que no son veros son tu público que está en eeuu viendo a esa gente que están allá tú a veces de este vídeo me van a decir que mándale tanto la india toma y coge tanto para ti cuando yo me lo manden yo te lo voy a dar a ti en la mano no porque yo hacer tal vez algún día a este ratón de queso ladrón por el dinero que me van a dar este vídeo otro poder a ti o por claro para que te lo puedes hacer vamos a probar pero es bueno que si no se lo van a hacer que sepa yo que tú se lo dice hacer y porque tú tienes que saberlo si yo no sé dónde te viven yo solo porque yo sé que ha servido por aquí lo ando buscando y te haya a ti y a lo que le aparece cuando yo vivo porque bastante daño me ha hecho con buscarme de la vaina del diablo del cementerio que me engañan que me robamos y que me roban mi solar de un dinero fortificado tu solar yo tengo mi solar mismo que se me tiene como regaló hacer adentro el cementerio sí que es mío y yo lo vendí y que es un dinero fortificado y de ahí van a caer preso todo porque yo no sabía nada el supermercado muchachos algo que te va a comprar con el dinero y cuando yo abrí ese paquete que saco voy a pagar dinero falso y en cuanto fue que tú lo vendiste como como 25 mil o 25 30 mil y eran todo falso todo falso pero yo voy a buscar mi solar tú sabía que de este vídeo de youtube me genera dinero pues yo entrevistarte a ti tú sabías o me alegro me alegro para que así comen tus hijos con el doño no la que la regla no es esa la regla es que al que yo entrevistó el dinero que me deje yo tengo que darse lo porque yo me estoy buscando contigo hacer de que cada vida usted te daba el por ciento no me daba mirada y me ayudaba él me ayudaba que para porque yo metí la pata cada vídeo de dan 500 y 600 dólares cuántos dólares te daba el de cada y qué sé yo yo sé no se suman y calcula lo que me den porque yo soy bruta lo que voy a generar te lo voy ahora mejor y no te lo de después de 500 pesos a mí tú no sabes tú no llevo una condancia de tocar un ladrón porque hacer el maladrón que te va a respartar por reparto lo completo pero hacerlo repartir completo y tú dices que tú no sabes tal vez si tal vez no yo no sé no puedo estar diciendo cada vez que una gente prende una cámara y te graba le deja mínimo 500 y 600 dólares entonces como de cada día aprendo mayor y sabía eso como pero no pues yo soy bruta por tanto vídeo para mí que tú sabía la regla no 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 y tú no ha visto la gispeta que hace él tiene los cargos hace no tiene un carrito tenía una gispeta tenía entonces tal vez no era de él como que no era de él porque tenía el carrito que tiene 2018 creo que de él porque ahora tiene mucha gispeta pero muchas gispeta tenía pero contando los tiempos ya dos meses pero lo que yo te explico es orientándote a mí no me importa si él te da porque eso son vida de ustedes te digo yo yo no lo que pasa es que a veces uno se ve mala vaina pero me pelaba mira como yo estoy de verdad ya yo no es la que me pelaba la que ponía linda pero él mismo como lindo india de este vídeo como me va a generar 500 dólares yo te voy a dar 300 y me va a quedar con 200 pero yo no quiero que tú les digas el que te voy a ese dinero porque después va a creer que estoy metiendo chip por atrás yo soy yo puedo ser un señor y por ser una señora yo yo tengo mente caco celebro yo ahora este vídeo me lo genera el día 30 me dan los cuartos que tú prefieres que te de 300 dólares el día 30 o que te de 50 dólares ahora mismo ya no tengo que ver contigo pero mejor dame 150 dólares y en cuántos meses nosotros ahora el 30 de este mes te doy 300 mire yo estoy tan tranquila y tan apasionada quédate con ellos dame los 300 dólares el día que se cumpla yo este conmérame y comprueba pero yo grave porque yo no puede ser tan pariguayo de darte más que hacer cuánto hacer te daba de cada vídeo a mí mil pesos a no puede ser de 500 de 500 más ya pues yo no soy un pariguayo ya que y lo que me mando te lo va a robar pues no te lo daba quien hicimos de morir si no me lo mandaban porque yo digo yo no me lo mandaban que no mandaba comenten abajo ya que no mandan todo el mundo manda entonces los cuartos que me han dado para que se lo digan a los cuartos que me han mandado por pila él me ha dado ten y cosas él me ha dado no ellos mandan cuartos yo no sé no me han dado dinero todavía hasta ahora como cuántos vídeos tú has hecho con él con hacer ciento y pico ciento y pico vídeo déjame ver cuánto va a ser tiene que darte de su vídeo no no de verdad si no eso es palomería como 120 vídeo de la por 500 dólares el diablo 60 mil dólares hacer la regenerada contigo no importa que dios lo bendiga a él y a su familia no importa yo él sigue siendo amigo mío ni que estemos así pero no vamos a grabar vamos a seguir pero que me está como vaina sacando la vaina es de verdad tú estás relajando lo diciendo por la cámara y cuál es el papo reo de la vaina de los 500 de la que le dan por el vídeo para el vídeo ya va a ser un abusador loco ya yo no va a ser y tú estás relajando como si tú me lo caras ni te relajo no pues vamos a tener que hacerlo de otra forma porque pensé que tú estás haciendo lente él ya para que la gente crea y que no te da nada pero de cada vídeo son 500 han hecho psiqui han hecho 120 vídeos y de los 120 vídeos lo que te da mil pesos pero yo no sé como tú me estás diciendo porque yo no yo no lo compro vamos a grabar ahora espérate que esta vaina está muy seria lo hacer así no de verdad wey mira está callado se queda vamos a seguir grabando ya no hablemos del tema lo cual porque ya la gente sabe que se está engañando para que no lo cojan como un ladrón una vaina vamos a seguir de nuevo mi gente un fallo técnico en la entrevista la cámara se calentó ahora estamos grabando de nuevo lo que ustedes vieron que estaba pasando eso ya cambiamos el tema porque hacerle bueno con él está hablando eso era por para que ustedes vean en cámara dije que hacerle malo por eso mentira dile a la gente que eso era mentira no porque conmigo no ha sido una comunicación malo de los 500 dólares que estaban hablando que él se busca contigo que eso era mentira que él te daba 400 que él no te da mil personas porque después la gente va a creer que no está bien no 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 es malo nada conmigo nació malo cuando él te daba conmigo no sé por entrevista mil pesos pero anda al diablo por la bolsa daña la entrevista para lo que tú quieres saber no está picando ojo pero no vamos a hablar la verdad porque la gente va a ver que es mil pesos que está usando de que la gente no lo crea como que es una gente mala que se queda con 500 que te ayuda mucho un carro que yo tengo un carro y el carro que yo tengo en una cuadra de cuatro desde seis gomitas de botar basura pero porque porque no te está dando lo que te mereces yo no sé yo no sé vamos a empezar vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo empezó la entrevista de nuevo mi gente que él te da 450 y se queda con 50 para que no no le dañe su imagen que el amigo tuyo fue la imagen del sonido robando esto si a mí tú dices que diga una cosa que a mí no me la dao y de que tú me da la cara a mí vamos a empezar a grabar de nuevo pero tú le vas a dañar la vaina a tu amigo yo no estoy yo no espérate ya mi gente en la india va a decir lo que quiera ya yo no lo voy a dominar y que hable bien de gracias pero permiso gracias yo soy la diablo a la india hoy la de la armonia tengo fanforreos tengo fanfarria para quien sea yo la india india pero yo te voy a dar un truco para que los cuartos se lo van a mandar a otros a mí me lo van a mandar los cuartos yo quiero un celular quiero una como una tarjeta de que le mando una cuenta de banco y si tienes eso todos esos cuartos te llegan directo entonces ya y tengo fanfarria tiene fanforreos y fanforreos yo la diablo a la india yo soy fanático tuyo yo fanático tuve miles y miles de gente una vaina soy una probabilidad y buena cara yo tengo yo tengo este que está aquí está paro que está aquí yo me puse hasta con el gobierno y algo bien el bajo rey lo le le monto lo que sea el gobierno yo para mí donde una gipeta o quien sea yo capacidad de qué sentido en mi boca y en mi palabra tú sabes hablar de que tú 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 fui de la escuela no no fui a la escuela y se habla con la persona y me hice dirigir a mí la gente me quiere le gusta verme a mí como tú te le dirige a un funcionario que tú vayas que yo como así buena tarde señor caballero con mi respeto por favor mi nombre es fulano de tal yo vine a pedir a usted ayuda con respeto que usted se merece me puedo sentar si usted quiere presentar en su silla no me siento porque su silla de él es tuya no pero tú te vas a sentar no con mi respeto que usted me puede sentar en su silla porque son dos sillas para que llegue y si ella para que para el que está en este lado y si él le dice está bien siente de que tú me siento ok y ya te sentaste yo soy el funcionario y es que él me va a preguntar que usted desea caballero por favor yo quiero una ayuda económica ahí te lo empantada empezando tiene que darle tiene que lo entiendo con tira eso hay que hacerlo en elección y a lo político claro de esto está tu enfermedad y cual enfermedad tiene mi pierna qué te pasó ahí la pierna está mala no no la enseñe que te pasó yo señor targa yo que está ahí también con la hernia no que te pasó que tengo una hernia y tengo una pierna mala hace veinticinco años recibí un tiro un tiro cuando yo era de la calle cuando era ya no pero antes cuando tú a nadie nadie se lleva del ejemplo de lo que yo hice atrás me entienden cuando tú era de la calle cuando tú era de la calle india tú era hombre cuando era que cuando tú era de la calle era hombre o te convertiste en mariflor de mi hijo yo siempre he hecho de la calle siendo pájaro y pasé más pájaro en la calle que tuve era una subida como cuando yo recogí la baja de esa calle en mi hijo cogí un gustazo porque bajando que voy en una pariguaya adiós mi gente para que le manden el dinero la india a través de mi cuenta y mi número de teléfono dile a la gente que confía en mí que el dinero yo le voy a dar un número que es de mi hermano lo puedo lo que estuvimos dividido si le van a ser verdad me habla si le van a hacer una ayuda o un regalo en bien solo al nombre mío le voy a dar el número de teléfono ahí que yo le voy a llegar a la vaina señor yo confío en él a los viajeros de eeuu dile así mismo pero que cuando ustedes me lo manden que está en una entrevista así mismo ustedes viendo que me lo está entregando ustedes saben que él es un personaje de hacer yo soy la india me manda a los cuales de nuevo entrevista oíste no yo voy a jugar se hace mí yo voy a tener que hablar también pero yo tengo que hablar no no porque eso no es de eso eso no se trata de eso ya ustedes saben mi gente suscríbete a la campanita alex daimon el mejor joyero boro cargo express pero son la gente que le van a mandar su regalo a la india me lo mandan a mí que yo le entrego yo me comprometo a entregarte de una manera vamos a ver como mira como yo te entrego si me mandan mil yo te doy 700 600 pero yo no te voy a entregar todo no está bien la india va de una orden a los seguidores de él que están viendo el vídeo si me quieren ayudar a través de él me ayudan con él pero es bueno que sepan también ver mi cara yo pronto tendría un celular que trabaja mandar mandos el baile a ti a este ya tú sabes yo la orden lo que tuvo a mandar ahí del número mío de teléfono un contenido de fuego en la radio con 80 suscríbete